Debido a la pandemia por COVID-19, Tlaltenango es uno de los municipios que se unirá a la aplicación de las nuevas tecnologías para dar cumplimiento a las obligaciones, como es el caso del informe de actividades del último periodo. Los medios por los que se difundirá serán las redes sociales del alcalde, Miguel Varela Pinedo, y las cuentas oficiales de la actual administración en la plataforma de Facebook, Gobierno de los Tlaltenanguenses. Quiero decirte que este lunes 14 de septiembre a las 11 de la mañana en el recinto del Auditorio Municipal estaremos llevando a cabo nuestro segundo informe de actividades, precisamente con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los logros alcanzados en este segundo año de gobierno. Prácticamente medio año de este segundo ha sido puro COVID, pero a pesar de ello, a pesar del coronavirus y de la situación de recortes, de situaciones duras y difíciles que estamos viviendo, decirte que el 70% de nuestros compromisos que hicimos durante la campaña ya están reflejados en logros y en realidades que el mismo lunes 14 habremos de exponer. De la misma manera, el grito de independencia a realizarse a la noche del 15 de septiembre será de manera virtual para respetar los lineamientos y protocolos de sana distancia. Y a diferencia de otros años donde hay castillo, donde hay verbena popular, donde hay eventos folclóricos, musicales, escoltas de las distintas escuelas y demás, todo eso se omite, no hay convivio, no hay música, no hay verbena popular, no hay castillo, no hay nada al respecto, se va a acordonar lo que es el jardín. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Enrique Cordero.